Entonces, la invitación es a participar, a disfrutárselo y a que todo lo que hoy vivamos les quede en su memoria para siempre, porque esta obra se llama Amén. Voy a hablarles de seres extraños, desconocidos por casi todos. Gente valerosa y segura, para en el mundo como si le fuera propio. El sol es su Dios supremo y su Nahual, el jaguar, el jaguar como metáfora del sol. Ellos no necesitan jamás resistir la tristeza o el encierro, porque nunca desean lo que no tienen y nunca están adentro. Los dos somos uno. Los dos somos una. Yo soy la tierra, con todo adentro, con todos adentro. En un siglo vital, estoy afuera, estoy adentro. El camino que nos lleve sea fuego y luz en los sueños. Gracias. Éramos felices Y nos civilizaron ¿Quién refrescará La memoria de nuestra tribu? ¿Quién revivirá Nuestros dioses? Ahí se habló de igualdad De libertades De todo lo que nos hicieron Y nadie dijo ni nombres Ni épocas Nada por el estilo También hablaron de cómo nos civilizaron Fue decir, ¿ok? Y eso también es algo terrible Y miren la manera tan bonita que la expresaron Un aplauso para usted